y por enseñarle a mí este para enseñarles como se come la carne me disculpe pero me quedo tan traumada Dios me está dando cada sorpresa de que tenemos visitas me van a creer que yo no invitaba a nadie y está listo así que si viene y le comunico familia, familiares yo no he hablado con ellos, para que yo les digo y Dios me está sorprendiendo así en detalle, es bien raro porque estaba solita porque si que es verdiviento Dios no miente estamos aquí en el deleite de la sopa de ras gracias 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 Gracias. 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 De innovaciones a través. Ayer, otra. Ayer está caldo de gallina, caldo de gallina, no sé si dice caldo de gallina índia… con moras. ay que rico me quedo de esa pero esta es de res no puedo comer muy bien perdón solo de mi juego pero si comía solita otra vez sin usted así que por eso un poquito de azto un poquito de azto un poco 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 de azto con la calabaza amarilla 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 gracias con la calabaza amarilla 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 con la calabaza amarilla